Nos quedamos en el ámbito deportivo, como lo decíamos, porque Gimnasia sigue soñando con la Copa Argentina y por qué no con la Copa Libertadores. Claro, exactamente. Busca los cuartos de final. Bueno, un partido complicado justamente porque se enfrenta a un equipo de primera división. Claro, va a jugar contra Olimpo en la cancha de Arsenal. Toda la expectativa para el Lobo de Mendoza, que ya se prepara con los once. Claro, tiene el once en mente justamente Marcelo Fuentes para este partido fundamental, que lo puede depositar en cuartos de final, donde va a jugar ante el ganador de Morón y de Unión de Santa Fe. Y como bien decía Cata, con el sueño latente, por qué no, de incursionar en el ámbito internacional, logrando la clasificación a la Copa Libertadores. Así va a formar justamente para el partido 15-40 en cancha de Arsenal. Bueno, según el equipo que paró en la última práctica en Mendoza, el ET va a conformar en el arco a Marchiori, en la defensa Fernández, Mondino, Barbero, Aguirre, de volantes, Ramírez, Cortizo, Becerra y Briones, arriba, Alvarenga y Agudiak. Bueno, mucha expectativa en el marco de este desafío, muy interesante para el Lobo. Por supuesto, el segundo equipo de la provincia de Mendoza que sigue en carrera, recordemos que el Tomba ya le ganó a Banfield en Córdoba en los octavos de final y va a jugar en los cuartos ante Rosario Central. El Lobo tiene la chance de acceder a esa instancia, claro, antes deberá vencer a Olimpo de Vallablanca esta tarde desde las 15-40 en la cancha de Arsenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!